Hola amigos de paso a paso por méxico hoy nos encontramos en san juan del río llegamos en un día muy nublado muy lluvioso con un poquito de humedad pero aún así no con toda la actitud para que tú conozcas más de este pueblo llamado san juan del río aquí en querétaro comenzamos paso a paso por méxico san juan del río es conocido por ser la frontera salvaguarda durante las confrontaciones chichimecas y expansiones virreinales de 1561 fue el punto intermedio entre mundos mineros de zacatecas y san luis potosí con la ciudad de méxico también fue parte de la ruta comercial que iba desde la ciudad de méxico hasta camino hasta a santa fe que duró desde el siglo 15 hasta el siglo 19 y y ¡Suscríbete al canal! 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 Poco después de la conquista española, en la zona del Bajío, San Juan del Río, tuvo sus primeros habitantes por un indio también proveniente de Jirutepec, que viajaba junto con los grupos de pacificadores. Todo el batallón iba asesorado por un pequeño grupo de soldados españoles, así como uno o dos religiosos. El municipio se fundó el 24 de junio de 1571, como una frontera que salvaguardaba durante la confrontación de los chichimecas y los virreinales. Además, se dice que la ocupación del lugar no se conseguía como una etapa violenta, por lo contrario, para hacer que no se ocurriera la fuerza de la espada durante todo el virreinato y hasta mediados del presente siglo. La jurisdicción de San Juan del Río se compuso de tres partidos o egresías. Además, el pueblo de San Juan del Río, la de Santa María de la Insurción de Tequisquiapa y el de Santa María de los Montes de Amenalco. Una vez fundada la villa y dada por conquistador pacíficamente, se comenzó la labor organizativa y de edificar. Se erigió la primera capilla del pueblo, construida por los religiosos franciscanos y se realizó el trazo de las calles principales. La ciudad de San Juan del Río se envía a la unión de las calles principales de las calles principales. ¡Suscríbete al canal! Desde su fundación San Juan del Río ocupó un lugar importante en el avance español hacia el norte, mismo que conservó al establecerse en 1578 la Alcaldía Mayor de Querétaro. Se convirtió en la segunda población más importante de la jurisdicción por varias razones, debido a su ubicación en el camino entre la capital de la Nueva España y la Ruta de Plata, así como para aquellos que querían interesarse en la Sierra Gorda. Y finalmente por la riqueza agrícola de los valles que la circundaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fundación de San Juan del Río por los españoles fue anteriormente a la fundación de Querétaro. Sin embargo, al igual que aquella población tiene sus orígenes en el periodo prehispánico, entre 1536 y 1541 es lo más probable que se hayan establecido en San Juan del Río las autoridades españolas, fincando sus primeras casas y desarrollos del pueblo como tal. Comenzaron a darse en las primeras mercedes de la tierra españoles en el territorio, y empezó a desarrollar en los gobiernos de indios y españoles, hasta que en 1558 se debe de la categoría de pueblo. Comenzaron a darse en los gobiernos de la tierra españoles en el territorio, y empezaron a desarrollar en los gobiernos en los gobiernos. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, continuamos en Querétaro seguimos aquí, ahora estamos en la vieja estación de ferrocarril acabamos de ver cómo va saliendo un tren y hay una estación acá antigua, vamos a ver si me dejan entrar a grabar, voy a ver y a ver qué más puedo hacer el edificio actual es el segundo de la región la primera estación estaba ubicada al suroeste del actual Alameda la estación de San Juan del Río abre el 8 de noviembre de 1903 con la llegada de un tren procedente de la ciudad de México la estación está considerada monumento histórico desde 1986 y en 1996 fue dejado el patrimonio de la humanidad a la ciudad de México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, como ven, no me dejaron pasar, pues nuevamente, porque como es de todavía empresa de transporte, entonces es un lugar que está en uso. Yo pensé que era una estación antigua de tren, así como en Querétaro y en Hércules, pero no. Es completamente una base donde van, donde arriban. Todos los que veo que son los trenes. Es algo impresionante ver cómo un tren jala tantas cajas y también cómo puede ser que las ponga en reversa. Es espectacular. Es espectacular ver lo que uno puede encontrar aquí. Estaciones de tren todavía activas. Vamos a visitar este parquecito que está cerca de aquí. Y pues, seguimos paseando, recorriendo, caminando por San Juan del Río. Vamos paso a paso por México. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!